Hola Lick, solo nosotros nos vamos a dar clases ahora Buenas noches Qué barbaridad Tenía problemas de conexión Y a mandarles mensajes Si no se me restablece ahorita Ni modo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues suspéndanos las clases ¿Por qué? Dije que no quiero dar días de vacación Está bueno Ay no, no le creo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Anita, César ¿Cómo les ha ido? Hola ¿Qué tal de fin de semana? Hola, hola A ver qué pasó A ver qué pasó Estamos, hemos cambiado de, ahí está Un cambiado de, de iluminación Hola Milcar Buenas noches Bienvenido ¿Cómo está? No la escuchamos Audífonos apagados Lick, tengo una consulta antes de que entramos a la clase Mande Había que hacer tres laboratorios y un examen de diez preguntas para esta plataforma Sí Sí Ay, es que no he terminado el examen de las diez Vaya Sí, hay que Justo eso quería hablar con ustedes Que debemos de haber avanzado con todo lo de la plataforma porque ya estamos en recta final de los cursos de formación y como mínimo, como mínimo, deberíamos de haber avanzado Hola 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 Tendríamos que haber avanzado ya hasta el día veintiuno tenemos para haber terminado todo veintiuno de noviembre, haber terminado todo Es decir, lo de la plataforma, ¿verdad? Las clases, sí, continuamos hasta el veintitrés Si no, 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 pero sí, en la medida de lo posible debemos de terminar lo de la plataforma Entre más rápidos salen de eso, mucho que mejor Así, justo así Ok, veamos cuánto sabemos ahorita Veamos, ok Ok Vamos a iniciar Bien, vamos a comenzar con los que estamos, Alicia, bienvenida, Amilcar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hoy sí, hoy sí lo escucho. Cansado un poco. Estuvo el fin de semana, movido. Aquí con ánimo. Ok, excelente, bien, vamos a iniciar, entramos este día a la semana tres, la sección tres, en la cual pues vamos a desarrollar ya algunos elementos, hemos ido avanzando un poco, hemos hablado un poco de redes sociales y ahora sí, con más tranquilidad lo vamos a poder enfocar y esto nos va a permitir también tener el espacio para poder hacer las prácticas que habíamos mencionado en su momento y que eso también a ustedes les permitan poder avanzar y poder generar esas estrategias. Para los que ya hemos avanzado o ya tenemos algo, pues vamos a trabajar y los que todavía no, pues vamos a buscar la manera de hacerlo. También hemos hecho algunos avances en relación a diferentes plataformas. Sé que la mayoría se va a quedar trabajando con Facebook o alguien va a trabajar con alguna plataforma diferente que no sea Facebook. Yo trabajando por Instagram. Ok, María José le mencionó que la iba a trabajar por Instagram. ¿Quién más va a trabajar por Instagram? Todos los demás por Facebook. Yo quiero trabajar la página de la empresa en LinkedIn. LinkedIn. En LinkedIn. Ok. Perfecto. Me parece muy acertado por el tipo de segmento con el que usted trabaja, Carlos. Sin embargo, no se no se olvide que también le va a ser funcional tener incorporada la de Facebook como recomendación. ¿Y puedo trabajar ambas las dos? Sí, puede trabajar ambas las dos. Ay, disculpe que esa palabra me gusta. No se preocupe. Puede trabajar las dos. No hay problema. Eso no es problema. Muy bien. Vamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? O vamos de un solo a lo que venimos, verdad? O vamos de un solo a lo que venimos. O vamos de un solo a lo que venimos. Bien, buenas noches. Qué gusto de verdad estar nuevamente compartiendo con ustedes. Pedirles a los compañeritos que me ayuden con sus camaritas. Porfa. Me ayudan con las camaritas. Gracias a los que ya me están ayudando. No se preocupen. No se preocupen si no anda presentable. Así tenía unas niñas en un grupo que me decían. Ay, no, me da pena que no ando presentable. Y yo cuando les pedía. ¿Y cuál es el problema? No, es que ando en ropa de trabajo. ¿Y cuál es el problema? Les decía. Ah, vaya bien. Si es así, pues de modo. Quieren cobrar derecho de imagen. Ay, correcto. No, lo que pasa es que nos piden que estén activos, ¿verdad? Porque para verles sus rostros. Muy bien. Vamos a iniciar esta sección. Vamos a hablar un poco del social media marketing. ¿Alguien sabe qué es el social media marketing? Social media marketing. Social media marketing. ¿Alicia? ¿Alguna idea de lo que tenga que es el social media marketing? Es la publicidad que se hace a través de las redes sociales. Ok. Publicidad a través de redes sociales. Prácticamente ya nos dijo casi todo, ¿verdad? Que es el marketing o la promoción que estamos haciendo a través de diferentes medios sociales. Que en la actualidad sabemos que existen varios y de esos varios nosotros utilizamos quizás como los más comunes. ¿Cuáles son esos más comunes que nosotros estamos utilizando en lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es el más común que ustedes usan? Ok. Sí, vamos a hablar así un poquito más a fondo de todo esto. Facebook e Instagram para impulsar ventas. Facebook e Instagram. Bueno, algunos, dependiendo del tipo de negocio, utilizan solo un cierto tipo de redes sociales. Por ejemplo, no sé si para el compañero Amilcar solamente creería que por el tipo de negocio se ha orientado más a Facebook. No sé si tendrá página de Instagram. No lo escuchamos, Amilcar. Le decía que no, no es muy interesado, pero sí se puede tener. Porque entiendo yo que Instagram es para un segmento más, más joven, ¿verdad? O sea, más de la generación Z, creo que le llaman. Bueno, entonces. Ya es otro tipo de segmento. Ah, entonces no, no, como que no genera mucho impacto, ¿verdad? Pero al final, pues, o sea, puede ser también como para informar. Pues a veces ellos conocen más y pueden recomendar hasta a los papás o algo. Tal vez no es que van a comprar, pero al menos que sepan que ahí está. Y también, pues, en el transcurso del tiempo lo pueden conocer. Ok, fíjense que, que, y quizás voy a tomar un poquito de eso y después voy a tomar de los demás. Me recordaba hace poco, ¿se recuerdan qué película? Se estrenó por ahí por el veinti... Ay, no sé, no me recuerdo si fue el veinticuatro o veintisiete de julio. ¿Alguien se recuerda qué película estrenaron? Veinticuatro, veintisiete de julio. Nadie. Era rosado. Barbar. Rosada la peli. Ay, Dios mío. Barbar. Sí, ¿verdad? Solo dije rosada y todos ya sabían. A ver, ¿y por qué mencionaron a Barbie? Porque la campaña que utilizaron para ella, o sea, básicamente eso fue. El color rosado, incluso para ir al cine, la mayoría de gente iba vestida de rosado. Iba vestida de rosado, muy bien. ¿Por qué creen que traigo a colación esto? Si no mal recuerdo, unos emprendedores, una funeraria, por cierto, en Aguachapán, hicieron ataúdes rosa. No sé si lo vio, Amilcar. Sí, 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 se puso así como de moda eso. Se colgaron. Hicieron algunas. Y en el caso de ustedes, les pidieron alguno, por curiosidad. Fíjense que no, o sea, no, la verdad no, porque como, o sea, es como más que todo para publicidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, o sea, tal vez un color que le llaman rosa vieja, algo así, que es como, pero no así exactamente el color Barbie, tal vez solo para, para promoción, ¿verdad? Como para estar en la onda. Para estar colgado de la tendencia, ¿verdad? Ajá, perdón, perdón. Ah, de hecho, fíjense que una señora pidió un color así como, hijo, yo cuando me muera quiero una, y quería que se le pusiera en el contrato, pero, o sea, no podemos hacer eso porque, o sea, un color de eso es difícil, o sea. O sea, nadie lo quiere estar haciendo, pues, como hacen en serie, y eso es más como exclusivo. Ok, ok, interesante. Bien, en el caso, y traigo esta población porque si se fijan las tendencias, se presta muchísimo, muchísimo a eso. En la actualidad, la, la población o nuestros segmentos, todas las generaciones y segmentos se quieren colgar de todas las tendencias que hay. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora, y esto es para que vayamos comprendiendo cómo también funcionan las tendencias en los diversos entornos digitales, o en la, como estrategia de social media, que ustedes deberían de tener en consideración en algún momento. Pero ojo con esto, el hecho que exista una tendencia no quiere decir que toda tendencia sea para mi negocio, porque hay tendencias que definitivamente, si yo me cuelgo de una tendencia o de una, de una tendencia, que creen que si no está acorde, al final lo que hace es que en vez de generar impacto, lo que genera pueden ser burlas, pueden ser incomodidad, y sobre todo la informalidad. Entonces, sí es importante que nosotros nos colguemos de algunas tendencias. Más sin embargo, no quiere decir que yo de todas me vaya a colgar. ¿Por qué? Una tendencia bien marcada, y yo lo he observado en los últimos meses, por ejemplo, cuando el año pasado ustedes se fijaron que la tendencia era la película de Merlina, muchas marcas aprovechaban la tendencia para hacer promociones, publicidad, etcétera, etcétera, en relación a... Luego viene este año, viene Barbie, y todo mundo colgándose eso. Pero a principio de año, vámonos allá por febrero, cuando, por ejemplo, la colombiana Shakira sacó su canción, ¿verdad? La de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? La de... ¡Ay! La... 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 La de Visarrap. La de Visarrap con... Con la sesión 50, 53, 50, ¿verdad? Y se recuerdan que de repente empezamos a ver una lluvia de comentarios, memes, videos, audios, y sí, en algún momento, para viralizar algunos contenidos, sí era bastante acertado, pero también debo de saber utilizar esas estrategias. Por ejemplo, yo vi la publicidad de una empresa, que a mí me gustó con toda honestidad, que decía, este... Te enseñamos a... A la... A que puedas conocer cómo es la operación electrónica, y así puedas facturar como Shakira, y salía la imagen de Shakira. A mí me gustó la publicidad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, se colgaron de una tendencia sin salirse de su esquema de formalidad. Entonces, eso... Les estoy haciendo énfasis en eso para que ustedes tengan claridad que el hecho de que nosotros veamos tendencias no quiere decir que en todo nos vamos a colgar. Y así podemos empezar a analizar las diferentes tendencias que existen en la actualidad o que han venido existiendo, y que, claro, claro, perdón, los diferentes usuarios o los diferentes públicos quieren estar a la vanguardia, quieren estar a la moda. Y no es malo, no es malo, porque también eso nos da la oportunidad de saber qué tipo de gustos o preferencias está teniendo ese usuario. Pero también hay que tener muchísimo cuidado si yo voy a hacer uso de estas tendencias. Entonces, les hago énfasis en eso para que en algún momento usted decide, por ejemplo, colgarse de una tendencia que no estoy diciendo, mire, no es positivo, por el contrario, sí es sumamente positivo que usted lo haga, pero siempre y cuando sepa hacia dónde va a llevar. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que para ciertos segmentos o ciertos productos hay tendencias que sí, pero hay otras que definitivamente no. Entonces, ya entrando en materia, el social media marketing es el proceso en el cual nosotros vendemos los productos o vendemos productos y servicios a través de medios sociales, ya sea esto a través de anuncios o de contenido orgánico, que era lo que nosotros veníamos hablando desde que hemos iniciado la estrategia de Inbound Marketing y decimos, si puedo hacer una estrategia, si puedo crear un contenido que esté enfocado a el segmento que yo estoy persiguiendo. Por ejemplo, hay productos o servicios, decíamos, que el segmento es bien variado y hay publicidad que se nos hace más fácil generarla de manera orgánica. ¿Cómo nosotros podemos hacernos viral en las diferentes plataformas? ¿Alguien me ayuda para saber de qué manera nos podemos hacer viral? ¿Quién me ayuda? ¿De qué manera nos podemos hacer virales? Yo creo que tal vez conociendo los contenidos o qué es lo que le gusta a la gente o a veces es cuestión de, no sé, suerte que pueda tener una tendencia así, porque yo he visto algunos que, lo que se llama por casualidad, pues se han hecho virales. Ni ellos mismos han visto el impacto, entonces, pero en eso quizás iba algo que uno desconoce, o a qué impacto tuvo o qué es lo que, qué es lo que pudo generar eso. Ok, gracias Amílcar. ¿Alguien más que quiera sumar antes que yo brinde mis aportes? ¿Alguien más que quiera sumarle a lo que nos decía el compañero? A veces, hola. Sí, 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 lo escuchamos. A veces quizás solo porque se pone de moda un producto o porque alguien lo está usando, se llega a ser viral. Un ejemplo de una estrategia de marketing que vi por TikTok es la de la chonguenga, y solo porque Yanira Berrillo salió diciendo pica rico, entonces llegó la hoja, se puso como pan caliente, pues. Vale, me voy a tomar agüita primero, Carlitos, voy a tomar agüita. Le cae mal a la niña a Yanira. No, mi niño, no es que, no la persona a mí en ningún momento, solo que voy a diferir de lo que usted mencionó. Recordemos que existen tipos o formas de hacer publicidad, y la publicidad profesional no se hace a través de polémicas. Lastimosamente, todo el año, desde febrero más o menos, la mayoría de creadores, bueno, para empezar, definimos primero qué es un influencer. Quiero que tengamos claro eso. Para ustedes, ¿qué es un influencer? Si tenemos el concepto o tenemos idea de qué es un influencer. Para responderle y darle mi postura del por qué no estoy de acuerdo con el tipo de estrategia de comercialización que hace ella. ¿Alguien sabe qué es un influencer? Bueno, se supone que es alguien que tiene como la facilidad de comunicar algo y que tiene audiencia, o sea, como lo escuchan y tiene un cierto atractivo, pero... Ok. Y que hace cosas a veces ridículas o, no sé, que no, tal vez no es que tengan un aporte o que tengan cultura realmente, o conocimiento, sino que, pues, si se atrevan a hacer tal vez cosas... Vamos a deconstruir, vamos a deconstruir, primero que nada, y para que veamos el por qué es importante que analicemos esa parte. Vamos a deconstruir primero el concepto de influencer. Influencer es una persona que impacta en una comunidad, en una determinada área, haciendo su impacto a través de acciones positivas. Un influencer no precisamente es una persona que tiene miles de seguidores. Eso es otra cosa. Ya lo vamos a definir. Un influencer es una persona que genera impacto en un cierto grupo o tipo de población o comunidad. Solo ahí. Es un impacto positivo, no polémico. Acá en nuestro país son pocos los influencers que existen, y entre uno de ellos que yo les puedo mencionar es, por ejemplo, ¿alguien conoce a Alfa Karina? ¿No? ¿Alguien sabe quién es Alfa Karina? Es cultura general. Cultura general. Alfa Karina. Ah, sí, sí, es la montañista. ¿Y qué tipo de montaña sube ella, Amílcar? Los Alpes, en Europa, no sé. Es la que fue a escalar el Everest. Ahí les digo todo. Ella genera un impacto positivo y ella sí la catalogamos como influencer porque impacta en cierto tipo de población. Un influencer no es aquella persona que le dice, ay, este, Carlos, le voy a hacer una publicidad, pero regáleme algo. No. Hay que tener claro varios conceptos. Entre esos, el influencer es eso, quien genera un impacto positivo. Para ser influencer, no precisamente yo tengo que estar o tener cierta cantidad en redes sociales. Eso ya es otra cosa. Claro, un influencer puede tener cierto número de enredas. Está perfecto. Ahora bien, definiendo ya un influencer y la diferencia entre uno y otro, y es que una cosa es ser creador de contenido, que ese puede ser contenido viral, polémico, puede ser cualquier tipo de contenido. Eso es ser creador de contenido. Ahora, para el tema o la persona que usted me mencionó, no le puedo decir, la podemos categorizar como creadora de contenido ni como influencer. La sencilla razón, dígame cuál es el impacto positivo que genera en la comunidad. ¿En qué suma ella? ¿En qué le suma a la comunidad o a la población o al Salvador o al entorno? La risa no es un impacto positivo. A ver, Carlito. Así. No, yo no soy fan de la señora, ¿verdad? Pero este... No, no, no. Eso no lo descartamos. Eso está fabuloso. Pero ya estamos... A cada cosa le ponemos su nombre. Sí, ya definiendo lo que usted nos acaba de decir, no, pues, ahí solo se ve un circo, ¿verdad? Yo no lo diría así. Ella ha hecho, porque no soy... Y le digo, a su manera lo ha hecho. Más sin embargo, de manera profesional no podríamos venir. O sea, yo puedo entender que usted sea fans y qué genial que usted la admire a ella por haber razón, pero, y lastimosamente, muchas marcas han caído en el error, les voy a decir, de hacer creer que tomar a una persona que... Porque tiene X cantidad de seguidores, catalogarla como influencer. Fíjense que en algún momento hay un muchacho que se llama Little Viejo. Sí, ok. En su momento, me voy a ser honesta, este niño tiene ratos, muchísimos años, de ser creador de contenido. Y él ha sido claro y ha dicho que él es creador de contenido. Pero fíjense que en las últimas semanas yo he estado... De repente me apareció un TikTok de él que me llamó muchísimo la atención y mi percepción de su manera de venderse ahora me ha gustado, le voy a decir, porque él ha hecho su estrategia donde él está buscando que le compren a él su contenido. Pero ¿cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de pequeños emprendedores y él creo que tiene una asociación que se llama cadena de emprendedores o algo así, pero que donde un emprendedor recomienda a otro emprendedor. Y él es claro y dice, yo voy a los lugares y lo hago porque yo quiero que conozcan mi trabajo y que después, pues, hacemos negocio. Pero él también es claro cuando dice, yo llego a un lugar y pago lo que consumo. Y fíjense que hubo algo bien interesante. Y hay otras personas que también creo que ya están comprendiendo eso. Yo le voy a hacer así. Si usted fuera un influencer, pregunto, ¿será que un plato de comida o una camiseta vale su trabajo? Porque eso es lo que hacen este tipo de personas. O sea, le dan un paseo, le dicen, etc. Y fíjense que cuando salieron los, no sé si fue este año los TikTok B Awards, algo así, que hicieron acá en El Salvador, cuestionaron algo y me llamó la atención. Y vieron que me causó tristeza y polémica porque hubieron personas que se autodenominan influencers y ni siquiera saben lo que significa. Vienen y hacen el comentario y voy a decir marca acá porque a mí no me pagan por decirlo ni mencionar marca, sino que lo hago meramente por los ejemplos y que lo veamos de manera práctica. Dicen, ¿cómo es posible que a Callejas o el grupo Callejas lo denominaran influencer del año? Pregunto, ¿cuál es el impacto que hace el grupo Callejas en El Salvador? Que no vende caro. Dejemos de lado los precios. ¿Cuál es el empleo? Generación de empleos. Generación de empleos, hay fundaciones, etc. Entonces, cuando usted viene y dice, veamos cuántos nuevos supermercados abrió, cuántos son los empleos que anualmente brindan, dejemos de lado el tema de las rotaciones de personal porque tanto como en empresas como en muchas empresas hay muchísima rotación de personal y no tiene nada que ver con las empresas, sino que con la actitud de las personas. Y los que son gerentes o dueños de negocios saben lo complicado que es. No sé si yo levanté mi mano o alguien levantó la mano. Yo la levanté, a ver. Yo la tengo levantada. Permítame. Dios mío, yo estoy pidiendo la palabra. Quiero ver. Ay, perdón. Con la mano levantada. Ya rato estoy así con la mano levantada, jóvenes. Sí, ahorita la acabo de poner. Entonces, vienen y cuestionan al grupo Calleja por el hecho de que a ellos fueron nominados, perdón, o denominados influencers del año. Y dicen, ¿cómo es posible si ellos ni siquiera redes sociales tienen a lo mejor ni siquiera contenido genera? Sí, porque estábamos hablando de una cosa que es creador de contenido y otra cosa es ser influencer. Y si nos vamos al concepto y a la categorización de un influencer, ¿cumple o no cumple el hecho de ser influencer? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué cumple la característica de ser influencer? Por todo lo que hace por la comunidad, por las personas. Por todo lo que hace por la comunidad y las personas y el impacto que genera. Y pregunto, ¿necesitan darle diciendo a todo el mundo, hola, fíjense que yo hago esto? Hola, yo doy empleos. No, lo hace y punto. Entonces, eso ya es sí hablar de influencer. Y muchos de ellos, como les digo, se autodenominan influencer, cuando en realidad lo que son, son creadores de contenido. Y contenido para un público creo que ni ellos tienen definido. Entonces, cuando usted me dice, mire, el hecho de viralizar a través de tal cosa, ¿por qué creen que se viraliza? Porque la señora genera polémicas. Y su estrategia de posicionamiento o comercialización es a través de polémicas, es a través de discusiones, es a través de insultos, es a través de denigraciones hacia otras personas. Entonces, eso no es un impacto positivo. Entonces, yo pregunto, a ver, Carlos Mauricio, y por el hecho de que para que lo terminamos de aterrizar, usted, si fuese el propietario de, ¿cómo se llama? Clean, ¿qué se llama? La empresa donde usted trabaja. Clean Depot. Clean Depot. Ok. ¿Usted contratara a la señora? Ok, Clean Depot. ¿Usted contratara a la señora para que le hiciera la publicidad de su marca? Eh, fíjese que quizás desde mi punto de vista no porque vendo un equipo profesional, entonces el perfil de ella no se asemeja a lo que yo necesito. Wow, Carlos Mauricio, nos acaba de dar así la clave de determinar qué tipo de influencer deberíamos de nosotros, con quienes deberíamos de trabajar. ¿Quién cree que podría ser una persona que sí le pueda recomendar o dar este promoción a este tipo de productos? ¿Alguien en particular? Como creador de contenido y porque aparte de eso, he respetado un poquito en la industria, es Ronald y Quinteros. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. Eh, porque tiene un, bueno, aparte de que fue gerente de los, las Megapacas, parece, o los Grand Dollars, no me acuerdo cómo se llaman, los importadores de ropa, este, se ha trabajado en este tipo de, de empresas y también vi la publicidad que creo para Mayaloe y desde cierto punto se ve un poquito más profesional el trabajo. aparte que el muchacho es, este, creo que es licenciado en comunicaciones. Ajá. Entonces, creo que es una persona con la que me podría entender o me podría entender qué tipo de público es el que yo necesito captar. Ok. Me parece como para iniciar el aterrizaje vamos bien, pero si tuviéramos que definir, recuérdese que él, su, su mercado o su segmento al que se dirige es, eventos, bodas, porque Wendy Planner, si no mal recuerdo. Ok, es Wendy Planner, eventos, bodas, todo lo relacionado a eventos. Y además, quiero ver qué es lo otro que hace. Sí, su área es esa y estamos fabulosos. No hay ningún problema, me parece, como para aterrizar una muy buena publicidad. Ahora bien, si yo quisiera hacer una muy buena estrategia a través de un, o sea, si usted dice, voy a hacer una estrategia de un creador de contenido para aumentar mi social media marketing, perfecto. Pero si usted me dice, mire, fíjese que yo he pensado que trabajemos con un influencer que nos permita alcanzar el posicionamiento, yo le diría, bueno, Carlos Mauricio, hagamos un poquito la tarea y hay que investigar qué tipo de personas influyen o qué tipo de personas son las que usan cierto tipo de productos. A mí se me viene a la mente más que podría ser una persona que se dedique, por ejemplo, a la limpieza en edificios o, por ejemplo, una X empresa que probablemente usted diga, bueno, a lo mejor no conozco a alguien en particular porque ahorita no se me viene nadie a la mente que podría ser, pero sí irlo enfocando en alguien que usted tenga credibilidad del producto. Ejemplo de ellos y voy a retomar el que mencionaba de Alfa Karina. Si yo a Alfa Karina la veo modelando ropa interior o bikinis, ¿será que le voy a tener el mismo credibilidad que verla modelando zapatos de montaña? ¿Cuál creen que tenga mayor impacto, mayor credibilidad? El zapato de montaña porque es el que usa a diario. Ah, entonces, cuando hablamos de un marketing de influencer, tendría que ser una persona que conoce los productos o servicios que ofrece. Entonces, ese es el aterrizaje que se debe de hacer al momento de pensar que yo voy a utilizar, por ejemplo, el marketing de influencer. Entonces, no sé si ahora va quedando como un poquito más claro el por qué una cosa de la otra y el por qué ahora yo, Carlos Mauricio, y para todos le digo, por esa razón y por todos los argumentos técnicos y estratégicos relacionados al marketing, yo le digo, la señora no cumple bajo ninguno de esos perfiles para promocionar un producto o servicio. Y no es que esté en contra de la señora, sino que a cada cosa su nombre y a cada cosa su apellido. ¿Sí? Y así podríamos mencionar a otras personas, pero no vamos a... Claro, ella a su estilo genera polémica, pero veamos si en realidad el impacto que tiene la marca, porque yo les voy a ser honesta, por ejemplo, la marca Mayaloe, creo que ya tenía ratitos de estar en el mercado, no es algo nuevo, es la genérica, no es la genérica, es como el producto sustituto de... del aloe veraquín, el aloe veraquín, desde cuándo existe, ¿alguien sabe desde cuándo existe? María Elena, ¿cuántos años tiene que trabajar en supermercados usted? como veinte, pero... pero este no vendía. No, el aloe veraquín, un bote cuadrado, eran de litro. Ah, sí, ese ya tiene rato. Pero, ¿se recuerda más o menos desde qué año? Ya le digo, ¿de fabricación? ¿como por el dos mil veinte, si no me equivoco? más. No, le voy a decir más, le voy a decir desde qué año yo lo conozco. Yo conozco ese producto, el aloe veraquín, desde allá por dos mil once. Me lo recomendó un amigo que yo al inicio le decía, yo le decía, de sábila, no, desde dos mil once. Y este amigo ya tenía rato de consumirlo porque tenía como año y medio, dos años de consumir el aloe veraquín. Después vino el mayaloe y bueno, cuando viene y dice, mire, es que la marca creció, pues no, la marca ya era un producto que ya estaba en el mercado que a lo mejor no había tenido posicionamiento. O, por ejemplo, esa marca que les menciono es una marca que regularmente la encontraba solo en los super selectos. De repente apareció en los Walmart, pero no era un producto que usted iba a encontrar en cualquier lado. En cambio, ese producto vino a ser un producto sustituto por una demanda insatisfecha porque sí, y el producto ese del aloe veraquín, el litro creo que en aquel momento allá por 2000 y algo valía como 5.50 litros. Entonces, comparado con la situación económica que existe, es un precio alto para cierto segmento. Entonces, este se vino a convertir en un producto sustituto para un segmento que no tiene el poder adquisitivo de adquirir ese producto. Entonces, así es como va funcionando la estrategia. No sé si tenemos preguntas hasta ahorita. Licenciada, sí le quería preguntar. Así que está hablando de la jufrense. En el caso, yo me quedo admirado porque he visto algunos videos. Yo no es que ni sé ni siquiera qué hace, pero al final no entiendo hacer videos o contenido de este, pero hay un tipo que se llama Fernan Flow, que es un o bueno, se ve así, pero usted se mete a la página de él y es increíble la cantidad, o sea, él es tipo casi un estrés internacional en México, o sea, en casi todo el mundo, o sea, es como, yo creo que quizás aquí es el que, bueno, yo no lo había escuchado, pues yo me di cuenta porque en México vi una como permeación no hace ni ruido aquí, ¿verdad? Pero es casi una estrella mundial, o sea, tiene no sé cuántos, 34 millones, no sé, bueno, pero estamos hablando de cifras grandes, en ese caso, así como él, y está otro Larín, uno que hace como, como cosas así de pregazadas, que sale con la esposa, y no sé qué, y son famosas en Perú, México, Estados Unidos, ese tipo de gente, así, o sea, ¿qué son entonces? ¿Son creadores de contenido o son influencers? son creadores de contenido, son creadores de contenido, en el caso del Fernan, de igual manera, acuérdese que para algunos, bueno, en el caso, primero que nada, debe generar un impacto en la comunidad, el niño Estelarín también es creador de contenido, como les digo, muchos nos autodenominamos influencer, probablemente para alguien se puede ver como figura de influencer porque a través de su gracia o etcétera, ha venido a salir adelante, cuando, por ejemplo, podríamos pensar que un creador de contenido está generando, por ejemplo, se está convirtiendo en un influencer, cuando el creador de contenido no se cuelga, por ejemplo, de de tendencias que no sean apropiadas, por ejemplo, la tendencia que les he mencionado, que desde principio de año comenzó con una tendencia de polémica, es decir, que no solo acá en El Salvador, sino que en Latinoamérica se dio esa, se ha dado ese fenómeno que, por ejemplo, cuando los creadores de contenido empiezan a sentir que ya no tienen el mismo, los mismos views o las mismas vistas, empiezan a generar polémicas, por ejemplo, a que me dejó con mi esposo, que me peleé con no sé quién, que me agarré del pelo con no sé quién, que hubo una situación con fulano, y empiezan a generar polémica en la cual si les generan de alguna manera curiosidad o un lenguaje más autóctono, les generan morbosidad a la persona de saber qué sucede, ¿verdad? o en el vocablo popular le gusta conocer así, voy a salvar el chambrecito que es lo que ha pasado y eso empieza a generar views, pero eso son creadores de contenido, pero vuelvo e insisto, el influencer es porque impacta en una comunidad en específico. Ya es más probable que podamos catalogar influencer al señor que vive en su colonia, el líder de la colonia, el líder de la comunidad, el líder del cacerío, de donde nosotros nos ubiquemos, ya es más fácil que lo podamos ubicar como influencer, ¿por qué? Porque influye en otras personas generar algo positivo. Si estas personas, por ejemplo, el niño Estelarín o el Fernan Flow, yo los viera, por ejemplo, que ellos están constantemente motivando, por ejemplo, a la siembra de árboles, a la limpieza de playas, ahí sí les digo, miren, sí, me equivoqué y estos niños sí son influencers porque ellos están influyendo en un segmento o un mercado en el cual les genera un impacto positivo a la comunidad. En los últimos días, no sé si han visto el caso del Mr. Beans, Mr. Beans, ¿qué es lo que ha pasado con él? ¿Alguien sabe? Ah, sí, ahorita a mí ya se me olvidó qué ha pasado con él. Ha sido fuertemente criticado por un video que subió que estaba haciendo pozos en el área de Nigeria y dijo en su video de que no se necesitaba mucho dinero o muchos recursos para poderle llevar agua potable a las personas. Entonces, criticó básicamente a la ONU por no dar como el soporte a las comunidades que de verdad lo necesitan. muy bien, gracias María José. Él es un joven, él tiene, él es de 1998, tiene 25, 25 años, tiene 25 años, es uno de los hombres más ricos del mundo ahorita. Él regala dinero y es bien interesante la forma. Esa persona, y si conocen la historia, véala. Él inició y él dijo que él quería ser creador de contenido. Usted ve, él dice que es creador de contenido. Para mí, sí es un influencer. Ya le voy a decir por qué. Comenzó sus 13 años haciendo videos en YouTube, nadie lo seguía, nadie aquí, lo ignoraban, no tenía views, siguió, 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 insistió, persistió hasta que lo logró. Cuando tenía como 17, 18 años, logró hacer un video en el cual una empresa decidió que lo iba a patrocinar, es decir, que iba a comprar su publicidad. Y lo primero que le hizo fue decirle, ok, acepto, pero ese dinero que usted va a pagar, dónelo a una institución de beneficiencia. Entonces, ¿qué pasó al final? La empresa siempre sí le pagó y le dio, de esos 5 mil dólares le dijo que no le iba a pagar 5 mil, sino que le iba a pagar los 10 mil dólares. Al final, él siempre terminó donando el dinero y es más, fue cuestionado hasta por la mamá que porque le había dado a una institución de caridad o al final creo que fue un indigente que se lo dio, que porque no se lo dio a una parte a ella. y así vino su crecimiento. Ahora bien, ¿por qué se cataloga o cómo lo podríamos catalogar con influencia? Porque él ha generado un gran impacto positivo. Yo no soy muy partidaria de que se le ayude a las personas tomas aquel dinero, sino que mira, hace esto y vas a salir adelante. Pero viene él y dice, llega a las comunidades y yo le digo, siempre me había cuestionado cómo es posible que no puedan haber empresas, instituciones, organizaciones que no puedan buscar agua o crear, por ejemplo, algo que genere agua. Viene él y dice, con tantos millones o voy a ir a África, a Nigeria y a todas estas poblaciones donde no hay acceso al agua y dice, voy a construir 100 pozos. Y el primer pozo que construí, había agua sumamente cerca, es decir, que sí hay muchísima agua en la zona y dice, yo no creí que esto fuera altamente caro. Entonces, ¿qué significa eso? Esos pozos tienen sistemas de bombeo a través de plantas solares o de paneles solares, entre otras cosas y el aproximado que cuesta cada pozo son como 16 mil dólares. Multiplícalo por 100, es 1.6 millones de dólares para la cantidad de dinero que tiene él. No es nada comparado con los millones y millones que tienen las organizaciones y los cuales se les dona o tienen o si tienen como donativos año con año, mes con mes. Entonces, viene él y es cuestionado, pero si usted viene y dice, ok, sí, él es un joven, porque como le digo, tiene 25 años y generado o ha hecho algo que durante décadas ninguna instancia gubernamental o no gubernamental había logrado. entonces, ahí se vuelve cuestionado. Dejemos de lado el cuestionamiento. Ahora, analice y pregúntese qué impacto está generando en la comunidad. ¿Será que lo podemos catalogar como influencer o lo seguimos manteniendo como él se denomina como creador de contenido? Para mí, él es un es influencer. Ok, ¿quién más considera que es un influencer? Igual para mí porque genera un impacto en la comunidad. o que genera un gran impacto en la comunidad. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre uno y otro es abismal entre los conceptos de cada uno. Entonces, por eso es importante que cuando usted venga y establezca, por ejemplo, su plan de social media y en su plan de social media usted dice, bueno, creo o considero que tener un influencer o un creador de contenido que me ayude a aumentar la el valor de mi marca, usted tendría que evaluar. Como les menciono, podemos utilizar a un creador de contenido, pero como tal, ¿verdad? Si usted quiere un influencer, recomendaciones principales. Primero, que ese influencer haya vivido por lo menos una experiencia igual o similar con sus productos o servicios. Que ese influencer si es de un área específica que sea alguien que conozca a qué está vendiendo o qué está comercializando. Entonces, esas son como las principales características que usted debe de tener de un influencer. Bien, y regresando al proceso del social media marketing, como les mencionaba, que este es un proceso de la promoción de los productos o servicios a través de los medios sociales y que estos pueden ser a través de contenidos orgánicos o pueden ser a través de anuncios publicitarios o de una pauta, la cual la podríamos hacer en diferentes tipos de redes. Y dentro de la estrategia de social media, por ejemplo, la estrategia de redes sociales nos permite, por ejemplo, atraer compradores de productos o servicios, nos ayuda a generar un crecimiento de la marca o un reconocimiento de la misma, nos ayuda a que nuestros esfuerzos que estamos haciendo en los entornos sociales a través de contenido orgánico, lo podamos hacer también o reforzar a través del marketing, la estrategia de marketing a través de los anuncios o de una pauta y también nos puede permitir generar recursos claves para fomentar o generar recomendaciones a cierto segmento o a cierto público. También dentro de las estrategias de social media o de los beneficios del social media marketing podríamos encontrar que tenemos, por ejemplo, el principal o los principales elementos podemos encontrar podríamos encontrar reconocimientos de marca, más lealtad a la marca, nuevos clientes, las tasas de conversión, tráfico entrante, los costos de comercialización son más bajos, el posicionamiento de la búsqueda es más fácil, ¿se recuerdan como dijimos o mencionamos que podíamos generar o mejorar nuestro posicionamiento de búsqueda a través del qué y del qué o del cómo? de los keywords de los keywords de las palabras claves y esto nos permite que nosotros podamos tener ese posicionamiento estratégico también nos ayuda a poder tener una mejor experiencia con los clientes, generar interés en el cliente y sobre todo tener mayor autoridad en el posicionamiento o con los clientes. ¿por qué más autoridad? Porque con ellos nosotros podemos tener un mejor posicionamiento y hacer que lo que nosotros estamos vendiendo o comercializando, nuestros clientes o usuarios pues deseen o generar mayor interés a que ellos puedan formar parte de esa de nuestra cartera de clientes y con ello nos lleva ¿a qué creen que nos lleva? ¿a qué creen que nos llevaría al tener mayor autoridad en el posicionamiento? ¿a tener un mayor alcance? Tener un mayor alcance, muy bien, pero ¿qué más? a la fidelización a la fidelización de clientes entonces si se fijan el social media marketing nos genera muchísimas estrategias y luego ya para ir aterrizando ¿verdad? dentro de esto también tenemos algunos pasos para generar una campaña y que dentro de estos pasos tenemos por ejemplo lo primero definir bien los objetivos definir qué es lo que queremos lograr en la campaña que ya lo habíamos visto en algún momento determinar definir la estrategia o definir la estrategia y que esta estrategia vamos a poner en práctica en el social media marketing definir la duración recordemos que como lo dice el concepto ¿verdad? o lo que tenemos en pantalla la campaña no puede durar eternamente tiene que durar un cierto periodo determinado no lo vamos a tener todos los días y todas las meses ahora bien también hay que determinar un presupuesto el cual nos permita alcanzar ese posicionamiento y dentro de eso tenemos como las redes más populares que con las que trabajamos por ejemplo tenemos Facebook YouTube Instagram por ahí también tenemos LinkedIn por ahí tenemos TikTok entre otras pero las más más populares para poder posicionar estaríamos hablando precisamente de Facebook ok ok una de sus compañeras estaba escribiendo por ejemplo Facebook e Instagram de acuerdo al segmento del que hemos conversado a lo mejor para algunos también podría ser YouTube no sé si aquí hay algunos que su segmento sea YouTube pero por el momento pues estas serían como las más principales y luego tenemos el marketing conversacional que este marketing nos permite tener interacción con los clientes o los clientes potenciales a través de los distintos canales que es prácticamente de todo lo que hemos venido hablando a largo de nuestro tiempo en el cual usted dice bien nosotros hemos trabajado por ejemplo estrategias orientadas a redes sociales como Facebook por ahí creo que decía nos hicieron a María la que mencionaba que ella estaba interesada en trabajar con Instagram y el marketing conversacional nos lleva aquí ok hice una publicación sí la tengo la publiqué ya sea la hice orgánica o la hice como pauta es decir pagué ahora como esta publicación la convierto a marketing conversacional es decir que debe haber una interacción no solamente publiqué un contenido y que a la buena así va buen salvadoreño hay que vea la publicación si me vende o no me vende sino que debe haber una interacción con el cliente es decir que nosotros debemos de generar interacción para con los clientes o a usted pregunto a ustedes les gusta escribir a una página y que nunca le contestan yo les conté la historia de un evento que hice el año pasado sí de que hasta diciembre me contestaron sí no vale les voy a contar un historia el año pasado hice un evento necesitaba un lugar un hotel de playa iba a andar buscando iba a andar buscando me recomendaron varios lugares en la zona oriental y en uno de los tantos lugares me dijeron mire este lugar es bonito tiene las tres B bueno bonito y barato ok pregunté llamé me dijeron este es el número de whatsapp y este es el las redes sociales ahí le van a contestar escribí pregunté pedí información dije incluso de cuánto era mi presupuesto no me contestaron volví a llamar la respuesta de la persona fue mire ahí le van a llamar yo pero me urge sí ahí le van a llamar ok conseguí otras cotizaciones me tocó que ir a otro lugar se ajustó a mi presupuesto bueno dejemos de lado eso eso fue en cuando comencé a pedir las cotizaciones fue a principios de septiembre el evento lo tenía en octubre y adivinen cuándo me contestaron el día del evento ay qué bonito hubiera sido me contestaron el 20 de diciembre que si todavía quería yo hacer el evento que tenía el espacio así yo pero ya ya tenía como dos meses de haber hecho el evento entonces cuando hablamos de marketing conversacional es precisamente que no le vaya a pasar eso que el usuario o el cliente quiere que usted le responda casi que de inmediato y somos conscientes que no lo podemos hacer pero para eso hay formas de poder generar ese marketing conversacional que lo podemos hacer o que ese pues se convierte de pronto en un lead o un cliente o un consumidor y cómo podemos hacer para mantener esa relación del marketing conversacional lo primero son los chatbots que podemos utilizar herramientas externas o en su defecto si tenemos alguna aplicación que ya estemos haciendo uso de alguna pues podemos hacer uso del chatbot los chat en vivo y de pronto hacer una videollamada mediante correos electrónicos usar sistemas de mensajería instantánea como lo son messenger whatsapp y telegram entonces estas son formas para los que no tenían claro whatsapp no es una red social whatsapp es un sistema de mensajería instantáneo muchos lo confundimos como una red social el whatsapp es el canal que utilizamos de la red social para llegar al cliente directo y es un canal sumamente efectivo más no es una red social entonces estos son como algunos que nos permiten poder posicionarnos o poder generar ese marketing conversacional ya lo decíamos a través de un chatbot a través del chat en vivo lo podemos hacer a través de una videollamada lo podemos hacer a través de correos electrónicos solo que hay que destacar un elemento bien 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 pero sumamente bien importante y es que dependiendo del segmento con el que nosotros trabajemos probablemente una videollamada no sea lo más adecuado ¿por qué? porque por ejemplo para la generación millennial centennial alfa y de las millennial para acá para la actualidad una videollamada probablemente no le sea funcional ¿por qué? porque muchos estamos esperando que nos caiga un mensajito ya muchas personas ya no contestan una llamada prefiere un whatsapp o algunos de ustedes o algunos de nosotros todavía preferimos la llamada yo les digo cuando yo quiero algo efectivo para lograrlo inmediato una llamada de ahí para allá por chat de whatsapp y así muchísimas razones porque por ejemplo si yo pido información de algo probablemente a mí se me olvide lo que me dijeron no recuerde cuántas de información y en cambio en un chat a mí me queda el registro de lo que usted me mandó información ahora bien también hay que tener cuidado que muchas veces utilizamos algunas configuraciones de las diferentes plataformas por ejemplo en whatsapp hay personas que utilizan el cosito ese de los mensajes temporales si yo soy una marca procuremos no utilizar mensajes temporales porque el objetivo de tener un chat es que el usuario pueda ver la información en el momento que lo estime conveniente entonces esos son algunos elementos y algunas fortalezas que el marketing conversacional tiene tenemos que es inmediato la cercanía la confianza podemos mejorar resultados personalizar lo que nosotros estamos promocionando o vendiendo se vuelve complementario y nos ayuda con la imagen de marca bien ha sido sumamente interesante lo que hemos desarrollado pero quiero escucharlos quiero escucharlas preguntas dudas comentarios que le ha parecido interesante que es lo que más le ha llamado la atención que dudas nos hemos quedado para que podamos ir respondiendo esas preguntas y ya sabes si no me la sé el siguiente día se la trae ok quien comienza dudas que tengamos en relación a nadie nadie todo claro todo claro ok que hemos comprendido entonces de el social media marketing y del marketing conversacional dos participaciones solo una duda cuando se menciona el vaya ya nos quedó claro bueno al menos para mí o sea que es un influencer y que es un creador de contenido vaya pero el hecho que sean creadores de contenido siempre tienen un impacto o sea o no tienen impacto o sea claro que lo tienen claro que lo tienen y ahí es donde usted dice bien si yo voy a generar por ejemplo una estrategia de un a través de creadores de contenido que comúnmente acá en nuestro país lo llamamos el marketing de influencer esto se lo dice en énfasis para que conozcamos que es cada cosa con su nombre y apellido ahora bien en el caso de si usted tiene o está interesado en trabajar con un cierto creador de contenido el impacto que este tiene es enorme sí pero no es lo mismo hacer marketing de influencer que hacer marketing de creadores de contenido ambos son buenos ojo con lo que voy a mencionar son buenos y le van a ser efectivos sí y sólo sí el influencer o el creador de contenido con el que usted quiera trabajar sea de impacto para su marca ejemplo de ello usted dice bien quiero posicionar o promocionar los servicios que ofrece la funeraria no lo va a hacer con una persona que sólo es chistín chistín y todo lo toma broma o todo lo hace polémica tendríamos que buscar una persona o un creador de contenido que nos hable de los servicios y productos y que éste tenga credibilidad para su rubro entonces ahí la estrategia de marketing a través de creadores de contenido le va a ser fabulosa como estrategia inbound marketing ¿por qué? porque por ejemplo dígame un nombre de una persona o un creador de contenido que usted estaría interesado o que le gustaría que le hiciera promoción a sus productos o servicios alguien que se le venga a la mente pues no sé porque no le veo así como el perfil realmente porque si mencionamos a las señoras a las chonguengas o sea es una burla no yo le diría no 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 vaya así perdón la palabra pero no vaya a hacer que su marca se vaya a denigrar por el tipo de contenido por el a mi criterio no es un no es recomendable que la que trabajemos con ese tipo de creadores piense que hay unas niñas que por ejemplo si considero que podrían sumarle a su contenido pienso porque a pesar que ellas hacen contenido un tanto tienen su segmento de más de risa o más gracioso o más más divertido entretenimiento pero también tienen la parte donde lo hacen como la parte formal es decir que son esas niñas de no sé si las ubica Carlos Mauricio las de Innova las niñas de Innova las bailarinas ellas considero que podrían ser como podríamos pensar como tipo ese perfil no les digo ella le digo como un perfil como el de ellas podríamos pensar las veo más fácil pero fíjense que que también tiene su su lado como en la parte de los servicios que lo lo que ofrecen verdad entonces no les digo mire ellas específicamente pero un perfil similar al de ellas a pesar que se ven como más fashion pero podría ser un perfil similar al de ellas que nos podría por ahí podríamos ir buscando un perfil similar el cual nos permita poder generar ese contenido o ese marketing de contenido esa podría ser una forma no le puedo decir ahorita porque no se me viene nadie a la mente que le pueda porque si yo le voy a ser honesta el tema de servicios funerarios si es primera vez que tengo una persona en esa área en un curso de marketing entonces por eso estoy así como tratando de aterrizar algunas ideas que nos pueden sumar pero en la medida de lo posible vamos a tratar de ir incorporando pero un perfil tendría que ser como más sobrio tendría que ser un perfil más sobrio es decir un perfil en el cual pues no solo sea risa sino que también hay esa parte de seriedad y que tampoco sea una persona polémica sobre todo hay que tener muchísimo cuidado pero si le sería funcional tener una persona que le genere contenido con el marketing de contenidos eso si sería fabuloso vamos a pensar en una persona vamos a pensar en una persona no sé si se le podría funcionar por ejemplo Celida Magaña yo la veo ahí a una persona muy seria y profesional para el ella podría ser una tal vez mencionando quizás Katia Carranza podríamos pensar en ella podríamos pensar en quiero ver como se llama el muchacho que tuvo el accidente el Billy Billy no Billy Billy Calderón Billy Calderón podría ser una persona que nos pueda llevar a un nivel considero que ya para ese tema Milfer tiene que ser una persona quizás con un poco más de mayor madurez emocional que nos permita llevarnos a ese plano porque si nos ponemos como un joven lo puede tomar a gracia y probablemente pueda que tenga algún tipo de impacto si no le descarto todo puede pasar en temas digitales todo puede pasar pero pensando también en los riesgos podríamos pensarlo pero si tendría que ser un perfil pero por lo menos ya aterrizamos quizás como con otros dos otras personas que nos podrían generar contenido acorde al rubro ¿verdad? acorde al rubro y no precisamente estamos hablando que va a salir llorando una persona ¿verdad? sino que por ejemplo se me ocurre que esta persona le pueda hacer momentos difíciles has pensado en funerales la guadalupana te va a acompañar en esos momentos te brindamos asesoría asistencia legal no sé todo lo que todo lo que lleve el rubro este creador de contenido me podría sumar al momento de hacer una publicidad entonces la estrategia tiene que ir posicionada bajo esa línea entonces si busca yo sé que vamos a encontrar ok gracias muy bien una pregunta más que tengamos alguna duda Ana María Isamar Ana Martínez ninguna ninguna muy bien ¿todo ha quedado claro? muy bien Catherine Concepción Concepción buenas noches Olivia no las había saludado perdón todo claro ok muy bien Carlos no sé si hay alguna pregunta o María Elena no no todo claro muy bien Carlos hoy sí todo bien todo bien ok excelente bueno señoritas y caballeros nos vemos mañana a las ocho en punto descansen avancen en la plataforma soñan bonito y nos vemos mañana se cuidan feliz noche feliz noche a todos bye bye bye